Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me le bendiga mis corazoncitos en este día a petición voy a preparar un riquísimo casamiento salvadoreño a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes aquí ya tengo dos tazas de arroz corriente este es el arroz blanquito ya lo tengo bien lavadito y lo tengo bien seco porque este arroz mi corazoncito si uno lo pone mojado a sofreírlo se hace masoso así que hay que ponerlo a sofreír a cocerlo bien sequito. También aquí ya tengo el ajito que no debe de faltar en las comiditas tengo tres dientes de ajo, tomate, cebolla, chile verde, aquí ya tengo los frijolitos ancochados, aquí ya los tengo ancochaditos ya bien sazonaditos y también como vamos a hacer dos tazas de arroz vamos a ocupar cuatro tazas de agua y vamos a utilizar sazonador de pollo. Estos son todos los ingredientes para preparar este riquísimo casamiento salvadoreño a mi estilo. Aquí ya tengo el aceite precalentado ahora le vamos a poner el ajito aquí tengo tres dientecitos de ajo vamos a sacarle el sabor para que el arroz nos quede bien gustosito le voy a poner cebolla picadita y vamos a esperar de que la cebolla saque bien su sabor. Ya pasó un minuto y aquí ya sacaron el sabor estos ingredientes ahora vamos a poner el arroz. Tengo dos tazas de arroz blanco este no es precocido sino que blanco yo cuando lavo el arroz mi corazoncito lo lavo bien y después de que lo lavo lo paso por un colador a que me quede bien sequito porque este arroz blanco es bien delicado si uno lo pone a cocer o sea a freír mojado se hace masa. Este arroz es bien delicado por eso es que yo lo dejo bien sequito en un colador así es que ahora vamos a esperar que se nos sofría bien. Ya pasaron dos minutos aquí lo he estado moviendo para que se cosa parejo porque el arroz tiene que quedar bien suelto y aquí ya lo tengo bien cocidito bien suelto bien frito miren aquí tiene que quedar el arroz blanco. Ahora le voy a poner el chilito verde dulce ya al final le vamos a poner el chilito verde dulce. Ahora le voy a poner el tomate también. Ahora vamos a dorarlo bien el tomate a sacarle bien el juguito para que el arroz me quede con color y me quede bien gustosito el casamiento. El tomate se le pone de último porque si se pone al principio entonces nos moja el arroz y el arroz tiene que estar bien sequito y aquí como ya está bien sofreído no importa ponerle aquí el tomate y mire ya tomó este color y sabor. Ahora le voy a poner el sazonador de pollo para que me quede bien gustosito pero el sazonador es opcional. Porque yo siento mi corajoncito que a veces el ajito le da un sabor riquísimo pero a mi familia le gusta que le ponga sazonador de pollo pero es opcional. Miren que rico. Ahora ya pasaron 4 minutos por todo miren mi corajoncito de tener ya cociendo el arroz. Y aquí ya lo tenemos bien sazonadito le vamos a poner las 4 tazas de agua porque son 2 tazas de arroz. Cada taza de arroz lleva 2 tazas de agua. Ahora vamos a moverlo bien. Vamos a la probadita. Le falta sal. Le vamos a poner salita. Usted váyalo probando mi corajoncito. Y mire esta receta es pero express mi corazoncito. Y facilísima. Así es que ahora vamos a tapar y vamos a esperar que el arroz se nos cosa. Ya pasaron 15 minutos. Ya el arroz ya está bien sequito. Ahora lo voy a recoger. Le voy a apagar el fuego. Así es que ahorita voy a esperar que un momento se me enfríe para ponerle los frijolitos. Pero ha quedado riquísimo. Ha quedado como el color que yo lo quiero así rojito con todos los sabores que le pusimos. Así es que voy a esperar que se me enfríe un momento para hacer el casamiento. Vaya miren mis corazoncitos. Aquí ya le saqué arroz. Porque a mí me gusta dejar siempre el arrocito para otras comiditas. Así es que aquí ya le saqué arroz. Y vamos a dejar este arroz para hacer el casamiento. Aquí lo he tenido un ratito reposando. Pero ahora le voy a poner fuego nuevamente. Y le vamos a poner el frijol. Y le voy a poner un poquito de sopita. Ahora vamos a mezclar bien. Este casamiento mi corazoncito lo comemos aquí en nuestro querido El Salvador con quesito fresco, queso duro, con cremita, en churrascos también. Así es que la niña Eli va a preparar un churrasco. Pero el principal protagonista de esta receta es el casamiento salvadoreño. Le voy a poner aceite para que se me dore bien. O sea, se me cosa bien el casamiento. Porque tiene solamente el arroz tenía aceite. Le vamos a poner aceite para ayudarle para que nos quede bien conservadito ya con el frijol y el arroz. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que quede todo bien cocidito. Ya pasaron 7 minutos más. Ya el casamiento ya está bien amelcochadito. Lo he movido 2 veces. Así es que le voy a apagar el fuego. Y ya este riquísimo casamiento salvadoreño ya está listo. Ahora lo vamos a servir. Para más recetas salvadoreñas puede seguirme en mi página de Facebook, Cocinando con Eli. Vamos a servir esta riquísima comidita. Vamos a servir este riquísimo casamiento salvadoreño. Que nos ha quedado pero riquísimo. Prepárenlo mi corazoncito y me cuenta en mi grupo de Facebook, Cocinando con Eli. Vamos a servir esta carne asada. Vamos a ponerle chorizo. Aquí ya tengo bien rico también el chimol. O pico de gallo como he llamado en otros lugares. Mire que riquísimo mi corazoncito este churrasco a mi estilo. Ahora le vamos a poner el toque picoso de Cocinando con Eli. Este riquísimo escabeche casero. Y vamos a acompañar con unas ricas tortillas tostadas en brasa como buen salvadoreño. Y así nos quedó de riquísimo este casamiento salvadoreño. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. Y así nos vemos en el próximo video. Ac wär이라. Y así nos vemos en el próximo video. Y así nos vemos en el próximo video.